Estimados alumnos, buenas noches. A continuación, la presentación de la asignatura de Administración Logística. La asignatura se fundamenta en identificar la importancia que tienen los métodos de gestión en la cadena de suministro en las organizaciones públicas y privadas. Asimismo, revisaremos casos de evidencias exitosas, cómo funciona la cadena de suministro y un caso especial de DHL que cuenta con un gran potencial en el cual podemos observar que ofrece soluciones y aporta nuevos conocimientos y tecnologías a nivel mundial. Podemos observar que DHL lo que busca es que sus clientes simplifiquen de manera que entreguen sus productos de la manera más sencilla y transparente. La Administración Logística es una asignatura práctica que permitirá al estudiante analizar la gestión de la cadena de suministro del abastecimiento desde el suministro de materias primas hasta el consumidor final. También permitirá comprender y analizar las principales áreas de la planeación, cómo son la localización de las instalaciones, gestión del inventario y el transporte que incide en los niveles de atención al cliente. También permitirá analizar la cadena del abastecimiento público y las contrataciones que realizan las entidades del gobierno para proveerse de bienes y servicios a fin de cumplir su finalidad pública. Esta asignatura se enfocará en el estudio de casos prácticos con evidencias exitosas que fortalezcan las aplicaciones del marco teórico y pueda ser una herramienta útil para la vida profesional del estudiante. Realizaremos algunas reflexiones interesantes, como por ejemplo, cómo impactó y cómo impacta la pandemia del COVID-19 en la cadena de suministros del abastecimiento. ¿Cómo realizó el Estado peruano las compras de las vacunas? ¿Sabías que después del coronavirus hay una tendencia a incluir la inteligencia artificial en el comercio? ¿Qué importancia tiene una cadena de suministro digital? ¿Crees que la cadena de suministro digital permitirá tener mayor acceso a las centrales de abastecimiento del mundo? Estas reflexiones y análisis interesantes lo realizaremos conjuntamente con los estudiantes a fin de fortalecer los marcos teóricos y la aplicación práctica.